Le reitero, lo que los de seguridad suya informaron a los de seguridad que están cuidando, las entradas al noveno piso, le dijeron, es orden, disposición del doctor Pedro Chávarri. No es así, no es así. Yo creo que como consecuencia de las investigaciones que se vienen haciendo, realizando, yo creo que ellos tienen que decir por lo que realmente fue o no. Yo en ningún momento le he dado autorización a ninguna persona para que ingrese a esas oficinas. En ningún momento. Pero yo conozco a Juan Arias, trabaja muchos años conmigo y bueno, es un personal de confianza. Pero en ningún momento yo le he manifestado que actúe de una manera u otra. ¿Y a la señora Venegas? ¿Qué hacía la señora Venegas el día sábado, 5 de enero, en las oficinas de la Fiscalía? El personal que trabaja en el despacho acostumbra venir sábado o domingo, de acuerdo al trabajo, de acuerdo al apuro. Porque se producen, como reitero, se producen circunstancias graves, urgentes, que hay que tratarlas y no se puede esperar hasta el día lunes para poder resolverlas. ¿Usted no sabía que ella había venido? No sabía, en ningún momento. No sabía. Yo me enteré que estaba ahí cuando me he encontrado a la hora de la salida. Claro, porque hay otra imagen donde sale usted con todos los miembros de su seguridad y la señora Venegas. Después que han sacado las cajas, han sacado... Es más, hay una persona no identificada que saca una caja en una silla giratoria, movible. Entonces, eso es lo que también llama la atención, doctor. Seguramente se presta a suspicacias, pero yo, en primer lugar, no tengo conocimiento de la forma como han ocurrido los hechos. Y el encuentro con la señora Venegas fue coincidencia, coincidencia, porque es el lugar donde se produce la salida de nosotros cuando ya culminamos la labor. Doctor, ¿entiende usted, se lo digo con todo respeto, que es muy difícil creer que su seguridad actúe de modo propio, o sea, por iniciativa, y usted desconozca lo que están haciendo en esos momentos en una situación tan grave como es ingresar a una oficina lacrada? Yo quisiera, yo quisiera en este momento decirles que habría que preguntarle a ellos qué ha ocurrido, quién le ordenó, por qué participaron, porque yo desconozco las actividades que han desarrollado ellos ese día en ese aspecto. Porque se trata de su seguridad. Así es, que investiguen, porque al fin, a mí... ¿Usted tiene un problema que lo investigue? Que me investiguen a mí, que me investiguen, yo no tengo ningún inconveniente que lo hagan, ningún inconveniente.